mal terminó el día con el asesinato de un hombre en la calle de terracería que divide a las colonias los pinos y la imperia en el municipio de celaya el homicidio estilo ejecución se reportó a eso de las 23 horas a la policía municipal según los vecinos sólo escucharon como un trueno y al asomarse observaron que había un hombre tirado en el suelo curiosos y temerosos se atrevieron a acercarse y vieron que la víctima yacía muerta sus victimarios le amarraron las manos hacia la espalda y le colocaron cinta de plástico alrededor de su cabeza de manera que impidiera su visión el lochizo presentó sólo un disparo en la cabeza y la sangre formó un charco debajo de él no fue identificado por los habitantes que acudieron a ver qué sucedió vestía playera café con rayas blancas truza verde con rayas azules y pantalón de mezclilla y carecía de zapatos